Abri los ojos, ya era de noche Un manto oscuro como en punto de las doce Demasiada distracción, demasiado ruido para el corazón Somos lobo y lobo Somos lobo y lobo Necesito tu voz This time, I saw you girl I always love you more It's been so wonderful With you girl Nobody can ignore Love you more El sol se asoma cuando respiro el aroma de tu piel delirante Y siento cada vez más cerca ese anhelado instante De acá te veo venir aunque estés distante Los pasos que das con amor siempre son gigantes Si la esperanza lo ha hecho bien en tu ausencia Aunque siente dolor con frecuencia La justicia a veces pierde la conciencia y actúa con negligencia Todo es a su conveniencia incitando a la violencia Colma mi paciencia esta convivencia es un desastre sin tu presencia Nega sigo dándole la cara a la vida en esta guerra de almas heridas Y no cedería mi partida hasta tomar la salida Vida es vivir, fripunto a ti Los en la tranquilidad que refleja en tu eyes Mi eyes, never seen so beautiful eyes Like you, miss, miss, bitch I saw you girl I always love you more It's been so wonderful With you girl Nobody can ignore Love you more More, more I saw you girl Love you more Love you more Love you more More, more I saw you girl Love you more Love you more I saw you girl Abrii los ojos y era de noche Un manto oscuro como el punto de las 12 Demasiada confusión Demasiado ruido para el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!